La 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 De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera yo muriendo En cambio que pico a alguien que me brinde una rosa Que es una rosa principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo Como si fuera la primavera yo muriendo La, 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 la